Bueno chicos, muy buenas a todos, soy Soriloco y estamos en una batalla con un chico que me encontré el otro día jugando en War Robots. Resulta que estaba jugando una partida tan normal y me encontré a Bishop, ¿de acuerdo? Bishop es un chico ruso, creo que es. Y nada, estábamos jugando cada uno su rollo y me disparó con la orca una vez en el griffin al empezar la partida. Y dije, uy, se ve, a lo mejor me ha visto o me conoce o algo. Y total, al terminar la partida decidí invitarlo, ¿de acuerdo? Y estuvimos, me aceptó, estuvimos hablando un poco y me dijo pues eso, que me habló en ruso y yo le contesté en inglés, obviamente. Ahí como pude. Y nada, y me dijo pues que no me conocía, pero que le había gustado mi forma de juego y yo le dije exactamente lo mismo. Vi que daba mucho apoyo, así que decidí jugar con él. Bueno, hoy me lo he vuelto a encontrar, que es de cuando estáis viendo la grabación, la grabación es de hoy. Y me ha gustado mucho porque me lo he encontrado de repente y lo he vuelto a mandar petición. Me la he aceptado y le he dicho, hey Bishop, que bien volverte a ver tal. Y me hizo lo mismo. Así que nada, es un, ya para mí un coleguita de batalla. Espero encontrármelo más por ahí, no lo tengo en Facebook ni lo tengo en nada, ¿sabes? O sea, es el típico chaval que algún día me encontraré supongo y pues me pegaré las risas con él. Pero bueno, por el momento hemos echado como unas 15 partidas y esta ha sido de las más guays que he podido grabar. Tampoco he grabado muchas más porque el otro día estaba jugando a mi rollo. Pero ha estado bastante bien. Como veis estábamos jugando contra algunos del clan ET. Bastante malos, la verdad. No supieron demostrar nada. Pero bueno, estuvo bastante bien. Bishop sacó igual que yo Furicon Triple Trident. Y bueno, no sé qué tal le fue porque él iba por su parte y yo un poco por la mía. La primera vez que estuvimos jugando sí que íbamos más... Él me defendía a mí y yo le defendía a él. Y estuvo guapo. Pero esta vez también ha estado súper guay. Lo único que cada uno pues... Yo en la medida de lo posible, como estáis viendo, intentaba bajarle la vida a los enemigos que iban hacia él. No para cubrir al CRCS, sino para cubrir a Bishop. Y luego toda aquella parte de allá que no avanzase. Como estáis viendo ahora, el que disparo yo a Griffin, ahí antes había un Rhino también. O sea, que intentaban subir un poco la colina, pero evitábamos la subida. Ya digo, o sea, para ser casi un clan entero, jugaron bastante mal. Bastante, bastante. Aquí me tocó bajar porque no llegaba a dispararle al Griffin. Y bueno, poco más. Al final de la batalla, él queda por abajo de mí. Pero tengo que decir que en casi todas me ganaba. O sea, muestro su hangar para que el que lo quiera ver, mirad toda la batalla y luego mirad el hangar que tiene. Porque realmente, no sé si habrá puesto algo de dinero o cualquier cosa, pero tiene un hangar de puta madre. Así que nada, tíos. Os dejo con lo poquito que queda de vídeo. Y hasta la próxima. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!